Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Abordamos ya la actualidad de casi casi mitad de semana, miércoles 13 de marzo de 2024. Estas son las noticias que más han destacado en el día de hoy. Comenzamos. Esta mañana ha tenido lugar las primeras Olimpiadas Escolares en el municipio de Mugán, concretamente en Arguineguín, donde el grupo de estudiantes tuvo la oportunidad de divertirse y sobre todo aprender con juegos muy interesantes. El área de educación del Ayuntamiento de Mugán, en colaboración con la Concejalía de Deportes, ha organizado esta actividad que tenía lugar en la mañana de hoy en los jardines y aparcamientos anexos al Complejo Deportivo David Jiménez Silva. En estas jornadas de orientación escolar municipal han participado una treintena de alumnos de los cursos de tercero y cuarto de primaria de los distintos centros educativos del municipio. Cada uno de ellos fueron seleccionados tras haber superado una liguilla previa celebrada en sus correspectivos centros de la mano de sus profesores. En la actividad, cada pareja de escolares debían seguir las pistas que se encontraban escondidas estratégicamente por todo el recinto y que debían localizar mediante el análisis y decisiones personales tomadas en conjunto, mientras eran guiados por un mapa que les ayudaría a conseguirlo, fomentando así el trabajo en equipo y las relaciones entre el alumnado. El evento también dio la oportunidad a los estudiantes de técnicos superiores en enseñanza y animación deportiva, el TASAE, a realizar sus prácticas atendiendo y guiando a los pequeños en el transcurso de la actividad. Nos encontramos en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva. En el día de hoy vamos a celebrar la primera edición de orientación escolar municipal que hacemos en colaboración con la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento de Mogán junto con Educación y además también tenemos la participación como voluntarios del TSEA del IES Arguineín. Hoy participan un total de 29 alumnos de los centros escolares del municipio que previamente han sido seleccionados ya que se ha llevado a cabo por parte de los profesores de Educación Física de los centros escolares una liguilla a nivel interno para sacar a los finalistas seleccionados que en el día de hoy estarán aquí llevando a cabo esta final. Los alumnos del TSEA, el ciclo de animación turística deportiva, necesitan hacer una serie de prácticas ¿qué menos o de qué mejor forma que hacerlo con los pequeños del municipio que están en los diferentes centros escolares del municipio de Mogán? Hasta aquí se han dado sitio a representantes de los pequeñines de cada uno de estos centros y bueno supone primero el espacio y la oportunidad de los alumnos del TSEA a poder desarrollar las prácticas con estos chicos y luego una actividad que además fomenta lo que es el trabajo en equipo la colaboración entre compañeros y la cohesión entre los mismos porque al final están haciendo como pueden ver una carrera de orientación donde tienen que buscar diferentes palizas ubicadas dentro del recinto del complejo deportivo aquí de David Jiménez Silva Narineguín con un mapa previo que le dan a última hora deben analizarlo, estudiarlo, orientarse, intentar interpretarlo para buscar como decía esta paliza ticar para confirmar que las han encontrado y bueno todo eso si no haces un trabajo en equipo pues resta posibilidades de que pueda ganar En el día de ayer la alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias Onalia Bueno se reunía con el resto de alcaldes de los municipios turísticos para lograr poner en marcha 16 nuevos proyectos a favor de la descarbonización La alcaldesa Onalia Bueno y el concejal de deportes Luis Becerra han participado en el día de ayer en la asamblea que la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias compuesta por 13 municipios líderes del sector en las islas entre estos Mogán celebró en el municipio lanzaroteño de Teguise para seguir avanzando en el proceso de descarbonización y la aprobación de 16 proyectos pilotos enmarcados en la iniciativa Canary Green El encuentro también sirvió para unir esfuerzos para solicitar mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos municipios En esta asamblea es una asamblea especialmente importante porque nosotros estamos inmersos en un proyecto que es descarbonización de los destinos turísticos en el que estamos participando la totalidad de los municipios Lo que se trata hoy es de aprobar los proyectos pilotos porque son como 15 o 10 ejes sobre los que vamos a trabajar para descarbonizar los destinos Hoy lo que vamos a aprobar es que cada municipio va a tener una experiencia piloto un proyecto piloto que es como la prueba para después exportarlo al conjunto de los municipios En todos los municipios estarán todos los proyectos que tienen que ver con la descarbonización que tiene que ver con la atención a playa con el uso eficiente del agua que tiene que ver con el control de la energía en fin, con todos esos elementos que configuran la descarbonización En este sentido, Bueno, también vicepresidenta de la AMTC se refirió a que aunque se han intentado mantener una interlocución directa con la delegación del gobierno para intentar resolver esta problemática no termina de darse cumplimiento a las necesidades de estas localidades por lo que desde la asociación se trabaja en la solicitud de una reunión directa con el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska Vamos a tratar en el día de hoy la falta de efectivos de la Guardia Civil de los 10 municipios del total de 13 que compone la Asociación de Municipios Turísticos ya que es una queja de hace muchísimos años de la falta de efectivos reales de la Guardia Civil en la presencia de los municipios turísticos Traemos unos datos, vamos a exponer la realidad a día de hoy con datos reales de esa falta de efectivos de la Guardia Civil en cada uno de los municipios afectados y con ello armaremos una estrategia para intentar entre ellos tener una reunión todos los alcaldes con el ministro Marlaska Regresa un año más a nuestro calendario deportivo el desafío Free Motion La Titánica una prueba ciclista solo apta para deportistas de élite Desde el paradisíaco paraje de La Puntilla en Playa de Mogán Onalia Bueno, alcaldesa del municipio Luis Becerra, concejal de deportes Iván Illana, jefe de operaciones del Free Motion Bike Center y Ángel García, director deportivo de la prueba presentaban ante los medios esta nueva edición de la Free Motion Desafío La Titánica que una vez más tendrá como salida y meta nuestro municipio La carrera ciclista más exigente del calendario deportivo nacional reunirá a 270 personas deportistas en su mayoría extranjeros que llegan desde distintos puntos de Europa y países internacionales Los participantes saldrán de Playa de Mogán el próximo sábado 16 de marzo y realizarán un recorrido circular que transcurrirá por el interior de la isla de Gran Canaria con cuatro tramos cronometrados y que han de realizar antes del ascenso final del exigente Valle de las Lágrimas Una subida sólo apta para deportistas de alto nivel físico En total, la carrera suma 140 kilómetros y alrededor de 3.500 metros de desnivel acumulado Este año la novedad se centra en la denominada Categoría Azulejos una prueba pensada para aquellos ciclistas con menos nivel deportivo para quienes ha sido creada En este caso dispondrán de tres tramos cronometrados alrededor de 100 kilómetros totales y 200 metros de nivel Nos coloca a nivel internacional como un destino puntero para los amantes del ciclismo en carreteras ¿Por qué? Por varias cosas Primero por la orografía hace que tengamos carreteras con diferentes sectores donde puedes entrenar con llaneo o puedes buscar puertos de montaña bastante importantes sin duda alguna la climatología nuestro clima durante los 365 días del año hacen que tengamos un potencial permanente y que da altas garantías de que puedan entrenar con un tiempo espectacular y que además para carreteras para el ciclismo de carreteras el hecho de que la carretera esté seca durante todo el año pues le da un plus de seguridad cosa que en el resto de Europa en la temporada de invierno es inviable Aparte de colaborar patrocinar y estar de la mano con los diferentes promotores sea de ciclismo, triatlón otros eventos deportivos hemos mejorado en esto también pues en los servicios hace muy poquito acabamos de implantar un diseño de ocho rutas con muchísima información y donde los amantes del ciclismo pueden acceder a través de este portal e informarse de que oferta dentro del mundo del ciclismo pues pueden optar y pueden adherirse aquí en el municipio de Mogán y otras sedes de servicios que también dan soporte a los ciclistas como pueden ser la ubicación e implantación de diferentes bike tools son unos pósters de herramientas que cuando un ciclista pues requiere de ajustar o reparar su material puede hacerlo en una de estas estaciones cerca de 270 ciclistas casi 300 ciclistas que van a participar una buena parte de ellos extranjeros vienen de Allende, Europa y de la península a correr a participar de las carreteras de Gran Canaria de este desafío auténtico para las piernas y el corazón que supone el ascenso del temido Valle de las Lágrimas un reto deportivo de primer nivel y una prueba que exige mucho físicamente los corredores saldrán de aquí a las 8 de la mañana y participarán de un recorrido circular por el interior de la isla de Gran Canaria con cuatro tramos cronometrados previos al Valle de las Lágrimas y el último pues el ascenso final a este lugar un recorrido total de 140 kilómetros y cerca de 3.500 metros de nivel acumulado en una de las pruebas ciclodeportivas más exigentes del calendario nacional en esta edición además hemos previsto desde la organización pues dar opción a esos corredores que no tienen una condición física tan excepcional pero que quieren participar también del ambiente deportivo y de esta ruta y hemos creado lo que hemos denominado la categoría azulejo que constará pues de 3 tramos cronometrados y alrededor de 100 kilómetros y 2.000 metros de nivel que no está nada mal tampoco para calentar las piernas y quizás ponerse como objetivo la prueba grande para otra edición y continuamos con la previsión del tiempo para mañana jueves en una jornada en la que continuamos esperando esa llegada de calor porque una próxima ola de calor puede llegar a Canarias el próximo sábado 16 eso sí todavía la EMED no se ha atrevido a confirmar si habrá también polvo en suspensión hasta entonces vamos a ir caminando despacito y conozcamos la previsión para mañana en el archipiélago canario donde vuelven las nubes sobre todo a la provincia de Santa Cruz de Tenerife La Gomera y El Hierro serán las dos islas que más lluvias podrían sufrir a partir de la segunda jornada del día de mañana ya sobre todo en La Palma y en el resto de la isla de Tenerife no siendo el noroeste también las lluvias podrían darse lugar pero de manera ocasional cuidado también en la zona sur de Tenerife porque los vientos serán bastante pronunciados y algo de mala mar podría también darse lugar en cuanto a la provincia de Las Palmas pues poco varía con respecto al día de ayer únicamente en la zona sur de la isla luego lo veremos con más detalle donde las nubes podrían hacer acto de presencia y hacer que las temperaturas bajen un poquito tal y como va a pasar en Fuerteventura y Lanzarote donde las mínimas estarán prácticamente más bajas que estos últimos días las máximas se mantienen en cuanto a la isla de Gran Canaria como les estaba comentando nubes y claros en el sur y suroeste de la isla pero las nubes serán las principales protagonistas en el sur oeste y centro más bien del municipio de San Bartolomé de Tirajana que será quien más note estas nubes altas que harán que la temperatura pase más desapercibida y no se note tanto el sol cosa que no pasará paradójicamente en la zona centro y cumbre de la isla donde el sol castigará aún más pese a la presencia de nubes que a última hora de la tarde de mañana aparecerán y quizás de manera muy puntual dejen algún chubasco aislado y en el municipio de Mogán nubes y claros continuamos con la misma tónica de ese fresquito a primera y última hora de la tarde las temperaturas prácticamente se mantienen 24 grados de máxima sube 1 o 2 graditos y 15 de mínima de resto toda la jornada permanecerá con cielos completamente despejados alguna que otra nube alta pero predominará el sol llegamos al final con la actualidad más destacada en el día de hoy en el municipio de Mogán recuerden seguirnos en redes sociales para permanecer informados les espero mañana a la misma hora con más información hasta entonces sean felices y